Ahora que soy muy inventado Me busqué el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras el amor queda giran El diálogo va para arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Me escucharon las moscas Porque calzó el zapato Hoy con respeto es el trato Me salieron muy baratos Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Oye, ¿qué cambios tiene la vida? Cuando miraban el piojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille solo